Hola, soy el formador Quirino Orlazgofe. Mucho gusto, mi nombre es María Luisa Merida y me quiero expresar, por medio de todos los alumnos, estamos muy agradecidos con usted. Cobárez está viviendo un gran momento gracias a su apoyo, a su trabajo. Yo soy una alumna que tiene sueños, que tiene ambiciones, que quiere salir adelante y agradezco que nos esté dando esta gran oportunidad y queremos aportarle al Estado como usted nos está aportando porque lo está haciendo en los campos juezqueros, porque lo está haciendo en las colonias y muchas gracias por ser un hombre cercano a la gente. Gracias por creer en los jóvenes y muchas gracias por creer en la educación. ¡Puro fin a probar!